El alcalde de la capital Javier Navapalacios reconoció que quizá el primer banderazo de obra que realizó al inicio de su administración no se haga, ya que las condiciones de la calle Nuevo León de la delegación La Pila no son como las pensaban. Cabe recordar que este medio de comunicación realizó un recorrido por las distintas obras que integraban el programa de bacheo 2018 y que señalaban se realizaría un bacheo profundo con concreto hidráulico en la calle Nuevo León, misma que la administración anunció con bombo y platillo por medio de un boletín de prensa que indicaba que era el primer banderazo de Navapalacios el pasado 3 de octubre de 2018. Incluso hasta llevó maquinaria para la foto. Sí, ya la revisé. Porque hay un tema de un diagnóstico que hizo también el Interapas, es una tubería muy vieja, iba a ser simplemente una reparación de la pavimentación y cuando empiezan a meterse se dan cuenta que si meten la maquinaria pesada, que iba a ser aportada en este caso en una primera etapa por un particular, se iba a colapsar el drenaje por las condiciones propias de vida de la red. Aseguró que no hay inversión en dicha obra a pesar de que venía en un programa que fue supuestamente transparentado y presupuestado con recurso del 2018. Entonces con estas nuevas condiciones de la vialidad no nos vamos a poder meter ahí, vamos a revisar si tenemos dinero suficiente para hacer toda la modificación también del drenaje y por supuesto la pavimentación o si de plano no tenemos ese recurso y vamos a mudarnos hacia otras vialidades que sea solamente un trabajo no tan profundo. Al cuestionarle cuándo decidirían si se hará o no la obra, se limitó a responder que pronto. Pronto. Vamos a decidir qué es lo que hacemos. Si nos vamos a recuperar todo el tema de pavimentación, más drenaje, más toda la parte digamos profunda, bueno pues les estaremos diciendo también en breve. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.